La policía de Sudáfrica está tras la pista de una extraña criatura que ya atacó y comió a dos niñas de corta edad. Los episodios se dieron en dos localidades lejanas entre sí, pero los investigadores no descartan que se trate del mismo animal. El primer ataque se produjo el domingo pasado en un poblado humilde a las afueras de Ciudad del Cabo donde el supuesto animal atacó y le comió la cara a una niña de tres años llamada Lunati Duadua que dormía en un catre improvisado en el piso, según el sitio en inglés de Sun. Nada podría haber hecho esto, salvo ratas, confirmaron fuentes policiales al padre de la niña, Mcedísimo Coena. La madre de la pequeña describió la escena que se encontró en la mañana del lunes después del ataque. No puedo olvidar cuán fea se veía a mi hija después de que le arrancaran los ojos, recordó Bukizu a Duadua, de 27 años. Se comieron desde las cejas hasta las mejillas y su otro ojo estaba colgando de un hilo de carne, relató la mujer. El segundo ataque ocurrió en el poblado de Soweto, cerca de Johannesburgo, donde una chica fue atacada por un grupo de ratas mientras su madre adolescente estaba en un boliche con amigas. Nos llamaron el lunes a las 9 de la mañana a la escena de la muerte de un infante debido al ataque de ratas. La madre de la menor fue arrestada por homicidio culposo y negligencia, corroboró el oficial Bongani-Mlongo. Las muertes se habrían producido en la misma noche y los investigadores concuerdan que podrían haber sido perpetrados por la rata gigante de Gambia, una especie de roedor que habita entre Gambia, Mozambique y Kenia. Pueden llegar a medir un metro de largo desde el hocico hasta la punta del rabo y sus dientes llegan a medir dos centímetros y medio y son omnívoras, lo que implica que comen vegetales y carne. El mes pasado las autoridades dieron cuenta de la muerte de una mujer de 77 años que apareció con la mitad de su cara comida por las ratas en su casa de Nomaten Bajoye.